Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este lunes reiniciaron las clases en las Escuelas Nacional de Medicina y Homeopatía de la Superior de Medicina y el Centro de Ciencias de la Salud del Poli, luego del paro de más de dos meses. Con el reporte yo saludo a mi compañero Pepe Toño García. Pepe Toño, estás al aire, voy contigo. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen inicio de semana. Nos hemos desplazado aquí al casco de Santo Tomás, donde se ubica la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Esta unidad que el día de hoy inició nuevamente actividades escolares junto con la Escuela de Homeopatía de la Unidad Zacatenco y la Unidad de Ciencias Interdisciplinarias que se ubica en la Delegación Tlahuaca. Así es que bueno, pues ya los alumnos del Politécnico de Medicina retoman nuevamente las aulas y pues ellos estarán tomando clases toda esta semana. Posteriormente saldrán de vacaciones y retornarán el día 7 de enero junto con todas las escuelas del Politécnico ya de lleno. Se dice que no se va a perder el semestre, así es que pues bueno, ya retorna a la normalidad y clases académicas ya en el Instituto Politécnico Nacional. Así es que bueno, pues Yuri, aquí desde la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, ya en actividades, nosotros regresamos contigo al estudio. Ahí está, muchas gracias Pepe Toño, pues cualquier cosa regreso contigo, gracias. Bueno, regresan una semana y luego vienen ya las vacaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!